¡Feliz día de la mujer! Y en este día tan especial no podía faltar una entrevista especial y por ello os quiero presentar a una persona, a una mujer, que ayuda a muchísimas mujeres. ¿Eres una mamá y quieres conciliar tu vida familiar con un trabajo desde casa? Entonces tienes que conocer a MAMIS DIGITALES. Hoy entrevistamos a su cofundadora, a Billy Sastre, que nos va a explicar qué es MAMIS DIGITALES y además vamos a charlar con ella de qué pasa en la vida de una mujer cuando es mamá a nivel profesional. Os dejo con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Billy Sastre. Hola, Billy, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y ella nos ha explicado un poquito qué es MAMIS DIGITALES y cómo las mujeres pueden conciliar su vida profesional, que no hace falta dejar su vida profesional de lado, sino que pueden continuar y teniendo a su familia feliz y estando por sus hijos, ¿no? Pues explícame un poquito más qué es MAMIS DIGITALES. Bueno, MAMIS DIGITALES es una comunidad en la que convertimos a madres en community managers profesionales, es decir, las personas que gestionan las redes sociales de las empresas y luego les ayudamos también a poder trabajar de manera independiente como autónomas y a conseguir esos trabajos que les ayuden realmente a poder conciliar su vida familiar con su vida laboral. Entonces, es una plataforma que vosotros enseñáis, ¿verdad? Sí. Y luego, por otro lado, también facilitáis el que encuentren esos trabajos. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, para ser una MAMIS DIGITAL, pues lo primero que tienes que hacer es pasar cuatro meses con nosotros. Todo es una formación online, no hay nada presencial. Todo se hace a través de los móviles. Tenemos una aplicación que ellas usan cada día y se basa en un sistema que nosotros tenemos muy aprendido porque tanto Frank Carreras, que es mi socio, como yo, venimos del mundo de la agencia de la publicidad del marketing. Y claro, bueno, nosotros enseñamos una metodología que es muy práctica, muy sencilla para ellas y en periodos cortos, muy cortos de tiempo. Entonces, eso facilita que ellas puedan aprender en cualquier momento. Entonces, tenemos madres que están en el traslado, que están a lo mejor en el extraescolar o sabemos, nos adaptamos un poco a su manera de vivir, ¿no? Entonces, ellas pasan cuatro meses aprendiendo con nosotros nuestra metodología y después de esos cuatro meses entran a formar parte de nuestra comunidad que es el Club Estima porque nuestra metodología se llama Estima y entonces allí es donde también, bueno, pues les ponemos en contacto con empresas que ya vienen directamente a nosotros porque ya quieren ayudar a una madre también o también, por qué no, les ayudamos directamente a ellas a encontrar sus propios trabajos, sus propios clientes, les enseñamos pues muchísimas cosas como ponerse precio, cómo ir a buscar clientes, cómo hacer una auditoría, todas las cosas que realmente lo que hacen es ayudarlas. Y es un proceso también de buscar, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la conciliación laboral y familiar aquí en España? Seguro que ahora te pones la mano en la cabeza de... ¡Qué horror! La verdad es que yo creo que es tarea pendiente para España, es uno de los países en donde... ¿A nivel de líneas te refieres o en todo en general? A ver, las empresas, hay pocas que realmente apuestan por una conciliación laboral, es cierto que cada vez hay más y que cada vez hay más empresas que se están dando cuenta que esto no solo es posible sino que además es rentable, ¿no? En Iberdrola se hizo hace muy poco por una necesidad porque realmente tenían la necesidad de que todos sus empleados acabaran a las cuatro y se dieron cuenta de que los empleados empezaban a ser más felices, las mujeres empezaban a tener más hijos y que realmente eran más productivos. Entonces yo creo que es algo por lo que se está luchando pero que realmente se podría hacer muchísimo más desde el gobierno. Existen países europeos en donde se dan muchísimas más facilidades tanto a hombres como a mujeres. Ahora no solo estamos hablando de mujeres. Frank y yo siempre decimos que ojalá que proyectos como MAMIS digitales no tuvieran que existir. Pero la realidad en España es otra y nosotros tenemos que apoyar y por eso hemos creado MAMIS digitales realmente. ¿Y crees que irá cambiando con el tiempo? Por un tema ya no del gobierno sino cultural, ¿no? Porque cuando miramos a los países del norte de Europa, que lo están haciendo también en tantas cosas y uno piensa, ¿por qué no cambiar, no? ¿Qué estamos haciendo mal aquí? Quizá la cultura en general tiene que cambiar, la cultura del trabajo, la cultura... Yo creo que sí. Además, ten en cuenta que las nuevas generaciones que vienen ya hay muchísimas cosas que no van a aceptar dentro de las posiciones de trabajo. Y una de ellas es no poder tener una vida que sea compatible. O sea, los millennials hoy en día tienen que disfrutar en su trabajo. Si no, es que directamente renuncian, no les interesa o ni siquiera aceptan esa posición. Entonces, claro, también estamos viendo un salto generacional en los puestos de alta dirección. Ahora mismo, las empresas que, digamos, son más antiguas o más antiguas culturalmente son aquellas que tienen esas posiciones de dirección más antiguas y esa mentalidad tan distinta, ¿no? El miedo a darle permiso a tu empleado para que trabaje desde casa. Al final, si tú le das esta posibilidad, o sea, en empresas como en Apple, yo hablaba con una persona que se dedica la atención al cliente de Apple en España y teletrabaja todos los días. Entonces, claro, para ella es muy fácil poder conciliar. Y estamos hablando de atención al cliente, que es algo que realmente puedes hacer desde donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que esto poco a poco irá cambiando. Ojalá. Y cuéntanos ahora un poco cómo llegas tú a ese momento en que dices, esto no me gusta, el sistema no está bien y algo tengo que hacer. Yo no voy a estar ocho horas perdiéndome la crianza de mis hijos o la vida con mis hijos, ¿no? Que es una parte muy importante, no para todo el mundo, pero para... Hay personas que sí. Y cuando llegas a ese momento y dices, basta, tengo que hacer algo. Pues mira, es curioso porque SIC fundía en concreto. Lo piensas durante mucho tiempo y yo empecé a trabajar cuando ya tuve hijos, empecé a trabajar, trabajaba en una empresa que apostaba muchísimo por la conciliación familiar. O sea, yo tenía un horario perfecto, sí tenía un puesto idílico, perfecto. Podía realmente estar con mis hijos por las tardes. Pero esa empresa cambió, el sistema de dirección cambió y todo cambió y a mí me despidieron. Y entonces yo, después de ese trabajo, encontré un trabajo como responsable de marketing para México en otra empresa. Y fue súper curioso el cambio porque, claro, yo venía de una gran empresa que apostaba mucho por la conciliación y paso a una startup en donde mi jefa no tenía hijos y no entendía. Y claro, yo me tenía que quedar cada día a las ocho, nueve. Después, lo típico de, ay, es que vamos ahora a hacer las cervecitas con los compañeros. Y yo, es que yo tengo hijos, yo los quiero ver, ¿no? Y fue un día que me desperté en la mañana y dije, no puede ser, no puede ser. O sea, no puede ser que yo llevo, solo duré cuatro meses porque pensé, yo no puedo, no puedo con este estilo de vida. Y entonces, una mañana me desperté, tomé esa decisión, abrí el despacho de mi jefe y le dije, quiero que me despidas. Es una decisión muy valiente, ¿no? Porque estoy segura que hay muchísimas mamis, o no mamis, gente en general que no está contenta con las condiciones de trabajo que tiene y que aguanta porque sí, por miedo, porque se piensan que no van a encontrar otra cosa. O sea, que es una decisión muy valiente, por tu parte. Es muy valiente, tenía dos hijos, separada, sola. No fue fácil, pero para mí lo más importante era sentirme feliz. También tengo que decir que yo crecí con una mamá también sin padre y con una mamá que trabajaba tres trabajos al día y que no veía. Y yo no quería ese futuro para mis hijos. Entonces, para mí esa decisión fue muy importante y fue como prioritaria y decir, no, yo este camino no lo voy a tomar. Y desde ese día yo decidí que no iba a ser contratable, es decir, que ya no iba a entrar en ninguna empresa, que iba a crear mi propio proyecto y que iba a trabajar por mi cuenta y a decidir las horas en que yo trabajaba. Y la verdad es que yo trabajo muchas semanas hasta las tantas de la madrugada, pero el tiempo en que estoy con mis hijos, yo estoy con mis hijos. Y si un día mi hijo está enfermo y no puede ir al colegio, estoy yo con él. Y esa tranquilidad yo no la cambio por ningún otro trabajo. Claro. Sí, sí. Es que no, no, es una historia como la que podría ser la de mucha gente, ¿no? Bueno, es la de muchas. O sea, realmente mamis digitales, te encuentras con historias que te parten el corazón, pero que al final también te dan como energía y gana para seguir continuando. Porque, mira, te voy a contar el caso de una de nuestras mamis, que es informática, y que estando de ocho meses de embarazo a dos días de irse de vacaciones, la despidieron. Y claro, la despidieron. Y ella me, cuando me contaba su historia, me decía, es que Billy, es que no se han esperado ni a despedirme a después de llegar de mis vacaciones. O sea, disfruta de tus vacaciones, llegas y te... Nada. Y claro, en el mundo tan cerrado de la informática, después no encontraba trabajo, nadie le abría las puertas y tal. Y fue una de nuestras mamis que entró a la comunidad y que al cabo de los dos meses nos llamó y nos dijo, lo quiero dejar, esto no es para mí, no puedo, se me hace muy complicado. Y estuvimos, Frank y yo, como una hora diciéndole, no te vamos a dejar ir, creemos en ti. Ella se rendía. Tú puedes, claro. Y ahora mismo es una de nuestras mamis más brillantes. Entonces, claro, tú ves también un poquito la transformación que pasan ellas. Tenemos mamis que han entrado, que tenían deudas y que ahora ya tienen sus clientes y se sienten realizadas. O sea, también todas estas historias son historias que a nosotros nos nutren el alma, ¿no? Y que nos dan fuerzas para seguir luchando cada día. Claro, al final no es solo cuando montas un proyecto así, es más lo que puedes aportar a la gente que el negocio en sí, ¿no? Por supuesto. Al final, para mí, escuchar todas estas historias y saber que estamos haciendo un cambio positivo en el mundo, porque al final es nuestro objetivo, nuestra visión, es tener madres más felices, hijos más felices y, por lo tanto, un mundo mejor. Claro, es así. Esos hijos serán el futuro y esperemos que... Si las madres están felices y se sienten realizadas profesionalmente, le van a dar lo mejor de sí a sus hijos. Por lo tanto, esos hijos van a crecer felices. Y si esos hijos crecen felices, el mundo es mejor. Exacto. Lo mires por donde lo mires. Totalmente. Entonces, ¿qué le dirías a una mami que no se atreve a dejar su trabajo y que no sabe qué hacer? Porque tú has tenido la experiencia de, a mí me ha ido muy bien. Claro. ¿Qué le dirías? ¿Qué le mandarías cuenta? También tengo que dar la parte que no todo es color de rosa. O sea, yo pasé un primer año en cuando tú decides montar tu propio negocio, no es como que todo cae del cielo y ya es así, es precioso desde el inicio. Hay dificultades. Claro. Pero lo bonito, claro, sí optan por el camino de mami digitales, que no todas quieren ser community managers, pero lo bonito de mami digitales es que no estás sola. Claro, yo lo tuve que hacer todo sola. Yo lo tuve que hacer todo sola y tuve que abrirme camino y hay días, bueno, tú sabrás porque tú también eres emprendedora, hay días en que dices, tiro la toalla, no puedo más, esto no sale, no funciona. Y hay días en que sientes que necesitas la compañía de alguien más. Yo vengo de un mundo corporativo y claro, en la oficina, si un día tienes un mal día, lo compartes con tus compañeros, pero cuando eres emprendedora no es así. Y lo bonito de mami digitales es esto, es que hemos visto la necesidad de que, claro, cuando eres emprendedora o cuando eres autónoma, pues hace falta esa comunidad y nosotros la hemos creado. Ahora ya somos casi 200 mami digitales y todas se apoyan entre ellas y lo que pasa en la comunidad es muy bonito. O sea, hay veces que se comparte una posible oferta de trabajo y hay veces que hay mami que seleccionan a otra mami porque saben que es la ideal para ese puesto. Entonces, historias como que hay veces que tienen sus propios hashtags dentro del grupo de Facebook y hay veces que comparten historias, anécdotas. Hoy me siento fatal porque hoy siento que no rindo, que mi hijo está enfermo, que no entiendo el concepto y tal. Y saltan todas. Y claro, es lo bonito. Estar acompañada de gente que te apoye y te ayude y te impulse a seguir adelante es lo más importante. Totalmente. Yo he tenido mucha suerte de tener alguna amiga, sobre todo una amiga en concreto, que empezó conmigo, con su propio proyecto y las dos nos apoyamos, llorábamos, teníamos un hombro y reíamos, pero también llorábamos mucho. Y he tenido mucha suerte, pero yo he conocido muchos empresarios, emprendedores que me decían, es que yo no sé quién contarle cuando tengo un mal día. Y además hay cosas que a la familia no le puedes contar o a amigos porque no te van a entender. Y esto es totalmente cierto. Tener una comunidad de gente que está exactamente en la misma situación que tú, esto tiene que ser idílico para ellas. Vale oro, porque realmente al final puedes compartir tus problemas, tus dudas, tus inquietudes. Entonces no es solo lo que te pasa cada día en el trabajo, sino son todas esas cosas. Nosotras sabemos que lo que has dicho, lo has dicho muy bien. O sea, el mundo del emprendedor es un mundo duro en el que a veces tu familia o tus amigos normales no te entienden porque a lo mejor tienen un trabajo. Y claro, tú estás viendo que tú luchas por algo más, por una causa superior o que quieres demostrarte a ti misma que puedes. Y realmente para mí lo más importante ha sido rodearme de personas que estuvieran en mi misma situación. Masterminds, mentores, llámalo como quieras, pero gente que realmente te ayude a llegar a ese punto donde quieres llegar. Sí, porque solo, yo siempre lo digo, solo uno no va a ninguna parte. Necesitas de gente siempre, de colaboradores, de partners, de mentores. Estar en Masterminds también funciona muy bien. Sí. ¿Y a qué retos, y lo hemos ido hablando un poquito ya ahora, pero a qué retos se enfrenta una mamá cuando va a ser mamá en su carrera profesional? Porque yo, por ejemplo, no soy madre, ¿no? Y yo tengo suerte, que tengo mi negocio, que podré decidir, pues eso, si un día no voy, si otro día voy o puedo decidir. Pero una mamá que está en un puesto de ocho horas al día, ¿a qué retos se enfrenta cuando se queda embarazada? ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, a ver, tengo que decir que no es en todos los sitios igual, pero sí que es cierto que, bueno, hay un estudio que se hizo por Laboratorio Sordesa en conjunto con el ISE, en donde se detectó que más de un 57% de las mujeres han tenido que renunciar a una oportunidad laboral por el hecho de ser madres. 57%, o sea, en España hay ocho millones de mujeres. Pues más de cuatro millones han tenido que renunciar a una oportunidad laboral solo por el hecho de ser mamás. Y claro, es que es muy difícil, o sea, hay historias en donde realmente te invitan a salir por el simple hecho de estar embarazada. Pero es ilegal, en realidad no pueden. Es ilegal, pero ten en cuenta que juegan con una parte muy importante que es tu situación sentimental. O sea, esta mami que te comentaba antes, yo le dije, a ver, esto no te lo pueden hacer. No, pero es que yo no me sentía capaz de ir y denunciar y hacerlo. No. Entonces, claro, luego también está el propio sentimiento como mamá que tienes tú, ¿no? Te sientes una culpabilidad gigantesca cuando tu hijo está enfermo y no te puedes quedar con él. Y yo he conocido historias, o sea, yo es fiebre y a veces le das doble dosis de Dalsy y lo pones en la guardería esperando que no te llamen, ¿no? Para que al final tampoco ayudas a la comunidad, porque si tu hijo está enfermo debería de poder quedarse en casa para que no contagie al resto de niños, porque entonces después es la otra madre y la otra madre y todos estamos en un problema. Pero realmente no hay facilidades. Entonces, si no hay facilidades, pues en algún momento de tu vida vas a tener que renunciar a eso, a ese tipo de trabajo. También hay tipos de trabajo en donde tienes que a lo mejor viajar muchísimo y ya la propia mujer dice, es que no puedo, no quiero seguir con este tipo de vida porque entonces no veo a mis hijos. Al final es una decisión que tú tomas, ¿no? O sea, ¿qué quieres realmente hacer? Y bueno, para ciertos perfiles pues está muy claro que quieren ir por un lado y para otros por el otro. Pues sí. Nosotros aquí, bueno, justamente ayer Laura, que trabaja con nosotros, cogió la baja por maternidad. Es nuestra primera mamá en el trabajo. Ella lleva muchos años aquí en nuestra empresa y ya por fin tenemos una mamá en el trabajo. Y sí que nos estamos planteando, ¿no? Cómo abordar este tema para que sea fácil para ella. La cosa es que nosotros ya hace mucho tiempo que tenemos el teletrabajo. Ella viene algunos días aquí, pero otros días trabaja desde casa. Así que no creo que sea un cambio muy, no creo que sea un shock para ella porque ya hemos implantado esto del teletrabajo desde hace mucho tiempo en esta empresa. ¿Y qué opinas tú del teletrabajo en las empresas? Porque parece, recuerdo hace años que a veces venía un cliente y veía solo una persona aquí. Y pensaba, pero no, ¿no erais siete trabajando? ¿Cómo que solo hay uno? No, porque cada uno está en su casa ahora mismo y está trabajando porque no hace falta que vengan hoy aquí porque no hay nadie aquí. No hacen falta. Y lo veían como muy raro. Les chocaba que no haya una oficina con toda la gente allí todo el tiempo. Bueno, ten en cuenta que hoy en día, gracias a la tecnología, teletrabajar es súper sencillo. O sea, tenemos cosas como Skype, como Slack, como muchísimas herramientas que permiten. Ya no es cuando yo empecé y en su día que trabajaba en aquella empresa en donde se apostaba tanto por la conciliación, era conéctate al ordenador del remoto con el VPN y todo. Ahora ya es que no hace falta ni eso. Entonces, realmente hay distintos tipos de trabajo también, hay que decirlo. Hay trabajos que requieren presencia física. Pero todos los trabajos que requieran creatividad y que solo tú pongas tu tipo de trabajo y que puedas hacerlo desde un ordenador o desde cualquier sitio, es que no hace falta que estemos. Y es que, además, vamos a apostar muchísimo más por las empresas que nos dan esas facilidades. Porque no es solo una madre, ya estamos hablando de cualquier persona. Y yo me acuerdo cuando trabajaba que pensaba, es que, ¿a qué hora voy al banco? ¿A qué hora hago mis gestiones personales? Porque es que no puedo, no tengo tiempo. O sea, cuando yo salgo de trabajar, todo está cerrado. Y realmente, si a mí me diesen esa posibilidad, yo sería mucho más feliz y mucho más productiva. Hay el miedo, siempre es el miedo a no controlar lo que no conoces, a lo desconocido. Entonces, muchas empresas o muchos directivos tienen miedo a dejar ir eso porque piensan, no, va a estar en su casa y va a ser todo menos trabajar. Entonces ya no es un buen trabajador, quizás no es el que deberías tener en ese puesto. Ahí es cuando vamos a medir por objetivos. Es decir, tú cuando, verdad que yo siempre decía, puedes perder el tiempo de la misma forma en tu casa que en tu despacho delante de tu ordenador. Hay gente que se pone a mirar que si recetas de cocina en internet... Las vacaciones se las planifican todas. Realmente, perder el tiempo lo podemos hacer todos. Entonces, si yo tengo un objetivo y tengo que entregar ciertas cosas que son entregables, da igual desde dónde lo haga. Y realmente la empresa ahorra, ahorra en costes. Entonces, yo conozco empresas que... Hay una empresa en Estados Unidos de programación, que es el dueño es un mexicano, y tiene solamente ingenieros informáticos contratados. Bueno, pues los tiene repartidos en todo el mundo. Y él dice, yo tengo el mejor talento del mundo, a mis pies, y no pago ni oficinas ni nada. A todos los que contrata les paga el internet y les paga sus gastos de tal, pero es que todos... Hay uno en India, hay en España, hay en América Latina, hay en todas partes. Y él siempre resume de decir, yo tengo el mejor talento. Y es que es así, es que tú puedes ir hacia todo. Reduces a una ciudad solo, es el talento de esa ciudad. Totalmente cierto. Entonces, realmente para mí el teletrabajo es el futuro, y el poder realmente tener en tu empresa gente que trabaje también por valores, por cercanía hacia tu marca. Entonces, si están contentos trabajando para ti, pues al final no importa desde dónde lo hagan. Exacto. Al final sí, lo que decías antes de los millennials, que cada vez se valora más la conciliación con tu vida en general. Me acuerdo que escuchaba una conferencia hace un tiempo, que era para mujeres, mujeres directivas, y recuerdo que una mujer estaba contando que lo que le pedían en el trabajo, en esa startup, era no un sueldo mayor, sino que si un día hay olas en la Barceloneta, pues que esa persona pueda llevarse la tabla de surf a surfear, y luego ya recuperará las horas por la tarde o cuando sea. Pero que pueda hacer eso que le gusta, y simplemente sí, va a trabajar las mismas horas, pero que pueda tener esa flexibilidad horaria de trabajar cuando uno quiera. Y ten en cuenta que cuando tú permites ese tipo de cosas, al final ganan todos, porque no sé si tú lo haces, pero yo cuando necesito inspiración, cuando me veo bloqueada, que tengo que escribir o tengo que hacer algo, y no me sale, es que yo cierro mi ordenador y me voy a caminar a la montaña. Claro, eso es porque yo lo puedo decidir y lo puedo hacer así. Pero yo siempre, cuando damos consejos a nuestras mamis digitales, siempre decimos, ¿cómo fomentar la creatividad? Pues sal de tu entorno. Si estás bloqueada un día, pues vete por ahí y haz, ten contacto con la naturaleza, o haz algo que te apasiona, y seguramente que ahí te saldrá la idea que tanto estabas esperando. O sea, a mí muchas veces me vienen las ideas conduciendo y cuando conduzco me gusta, me inspiro, claro, en la ducha. Entonces, claro, si tú permites que tus trabajadores hagan esto, aunque tú pienses que les estás dando tiempo de ocio, al final también les estás dando tiempo de inspiración. Si a esa persona le encanta el surf, seguramente que surfeando, le vendrán miles de ideas creativas. Al final. Yo creo que esto tiene que ir hacia allí. De alguna forma. Igual nos cuesta, pero hay que ir hacia la conciliación de la vida, ya no solo de la familia, porque habrá mucha gente que no quiere tener familia. Claro. Y es tan lícito como querer tenerla. Pero la conciliación de tu vida, que al final son ocho horas que estamos en el trabajo, y ocho horas por decir algo, porque a veces son diez. Muchas más, claro. Y dónde queda nuestra vida personal, ¿no? Tenemos que esperar realmente hasta la jubilación para tener una vida, como se hacía antes, ¿no? Todo el mundo deseaba que llegase la jubilación, cuando en realidad para mí es mucho mejor conciliar toda tu vida laboral con ya disfrutar de la vida, viajar, hacer de todo lo que te gusta. A ver, yo siempre lo digo, yo me gusta mucho agendar mi tiempo, ¿no? Pues yo agendo hasta mi tiempo de ocio. Claro. Porque yo sé que si yo no, yo soy muy deportista, y yo sé que si yo no hago deporte en una semana, a lo mejor que tengo muchos compromisos, y ya veo que solo voy a tener un día, pues ese día lo agendo. Y a lo mejor hago toda la mañana de deporte porque sé que lo necesito. Claro. Y esto es la ventaja que a mí me da esa flexibilidad, ¿no? A mí mis amigos me ven y me dicen, ay, qué suerte que tienes, que puedes hacer deporte cuando quieres. Y yo digo, bueno, sí, claro. Lo he decidido así. Y luego también trabajo a horas que ellos quizá ya están descansando, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es cierto que para mí es muy importante, casi esencial, poder tener mi tiempo y mi espacio de mis cosas. Para mí lo que más valoro es poder hacer microviajes, que le llamo yo, de vez en cuando, pues irme cinco días o una semana fuera, y al final sumas y dices, este año he tenido como dos meses o dos meses y medio de vacaciones en total. Ya, pero cuánto he currado, ¿no? El resto de días. Lo que dices tú, pues igual me he estado más de un día hasta las doce de la noche trabajando. O por qué no he venido un fin de semana aquí a grabar algo. Y es así. Pero bueno, cuando quiero, cuando decido que me voy, me voy. Y esto es verdad que es a valorar. Sí. Que te da una calidad de vida increíble. Tenía que ir una pregunta, pero ya me lo has contestado antes, que es lo de trabajo por horas o trabajo por objetivos. ¿Cómo funcionáis vosotros en Mami Digitales? ¿Cómo funciona una Mami Digital? ¿Va por objetivos o por horas? No, nuestras Mami's, casi todas cobran por horas. ¿Por horas? Sí. Entonces, a ver, ellas llegan a acuerdos con las empresas dependiendo del tipo de presupuesto que vayan teniendo y también depende de la experiencia que tenga cada Mami. No es lo mismo una Mami que a lo mejor acaba de terminar la metodología y que no tenía experiencia previa a una Mami que quizá ya lleve tiempo dentro de este mundo y entonces cobran de forma distinta. Pero también es cierto que sí que tienen que cumplir los objetivos que ellas se plantean porque nosotros les enseñamos a diseñar el plan de social media. Entonces, de principio a fin, claro, ellas ya plantean, bueno, pues el objetivo que vamos a perseguir es este, estas son las métricas que vamos a analizar mes con mes, hacen reportings, pero generalmente ellas calculan su tiempo por horas trabajadas. ¿Y cuál es la metodología que seguís? Antes me has dicho que se llama estima. Estima viene por tener autoestima por tener estima ahora mismo. Bueno, a ver, la verdad es que lo estuvimos pensando mucho y nos gustaba que esa palabra también significa que nosotros siempre decimos quién mejor que una madre para cuidar tu marca, para cuidar tus redes sociales y bueno, estimar es como querer, pero cada sigla significa algo, la es de estudio, entonces les enseñamos realmente a saber qué son las redes sociales, en dónde están las personas ideales, cómo ponerle nombre a un proyecto, etcétera, etcétera. Luego tenemos la S que es de segmentación, en donde pues les enseñamos a medir la audiencia, saber cuántas personas hay en cada red social, luego tenemos la T que es de timing, en donde les enseñamos pues en cada red social cuántas veces se tiene que publicar, a qué hora, cómo medirlo, cómo hacer un calendario editorial, qué tipo de contenido se tiene que compartir, la I es la de implementación, entonces ahí sí que entramos de lleno en cada red social y les enseñamos, cómo se hace la implementación, siempre orientada a negocio, la M es de medición, entonces ahí les enseñamos, para los resultados, y sobre todo tener la mente analítica, porque las redes sociales nos dan un montón de información y a veces es abrumadora, entonces siempre les enseñamos a tener las métricas adecuadas dependiendo del objetivo que hayan elegido, y bueno, analizarlo bien y hacer un buen reporte, y luego la A es la de amplificación, cómo hacer todo lo que ya has planificado más grande, cómo llegar a más gente, cómo hacer crecer tu audiencia, cómo hacer crecer tus interacciones, y bueno, todas las tareas que tienen que ir haciendo. Eso es lo que van aprendiendo durante cuatro meses, ¿no? Sí, ellas tienen, nosotros trabajamos con una aplicación móvil, entonces ellas cada día reciben o vídeos nuestros, o ejercicios, y ejercicios y preguntas. O sea que son evaluadas de alguna forma también. Bueno, las preguntas son para reforzar el conocimiento, a veces las hacemos ahí con un poco de trampa, muchas veces dicen, uy, me he tenido que volver a ver el vídeo, y ya decimos bien, entonces hicimos bien la pregunta. Esta aplicación tiene un poco de gamificación también, por lo tanto ellas también les gusta, compiten de a ver quién, por qué me han dado menos puntos en esta pregunta, etcétera, y luego el resultado de los ejercicios lo van y lo comparten en el grupo privado que tenemos de Facebook. Entonces cada día están interactuando con un tipo de contenido y haciendo ejercicios. O sea, nosotros decimos que son dos horas realmente que le tienes que dedicar al día, no porque estás dos horas consumiendo información, sino porque muchas veces el ejercicio también requiere que tú hagas tu propia investigación, que vayas en internet, que busques, y todo es aplicable a un proyecto que tú eliges desde el principio. Entonces tú eliges desde el principio, voy a llevar las redes sociales de el cole de mis hijos, o de este amigo que tiene esta empresa. ¿Suelen empezar por esto así, por el cole de los hijos? Sí, tenemos una de ellas, bueno, varias, pero una de ellas que empezó gestionando como proyecto el cole de sus hijos y ahora es la community manager de ese cole. Muy bien. Sí, entonces generalmente les hacemos escoger un proyecto que ellas puedan gestionar, que sea el cole, sí, real, sí. Para que puedan practicar todo lo que aprendan. Claro, porque es que si no, después accederán las estadísticas y todo. También se lo pueden inventar, pero claro, si se lo inventan, las estadísticas serán menos, no tendrán tanta información, pero no, la verdad es que todas consiguen. Siempre tienes un amigo que tiene un local o un negocio que te va a ceder sus redes sociales para que se las mejores en cuatro meses. Exacto. Entonces, ¿qué ventajas hay para una empresa? Antes me lo has dicho, Qué mejor que una mami para que cuide tu marca, ¿no? ¿Qué ventajas tiene una empresa que contrata a mamis digitales? Bueno, ten en cuenta que nosotros nos contratan empresas de varios tipos, pero sobre todo las empresas pequeñas. ¿Y por qué? Pues básicamente porque es mucho más económico que tener una agencia. Y luego también estás colaborando en una causa, es decir, no es solo estoy contratando un freelance que no sé quién es o si un día me va a dejar tirada o si tienen los conocimientos necesarios. Tanto Frank como yo somos profesores en universidades, tenemos esta metodología que está creada, que es muy práctica, que es de agencia, es lo que nosotros le hubiésemos enseñado a una persona si hubiese estado trabajando en nuestra agencia. Y claro, entonces ya vienen respaldadas por la metodología mami digitales. Es como un sello de garantía casi, Que hayan pasado por mami digitales. Y luego también que, bueno, que están apoyando a una madre a conciliar. Entonces tenemos muchas empresas que se acercan a nosotros y que quieren apoyar al proyecto y dicen, sí, sí, es que yo quiero ayudar. Si tienes que contratar igualmente, ¿por qué no contratar y ayudar a la vez? Exacto. Y bueno, luego también que le sale mucho más económico que tener una agencia, que la agencia tiene que pagar todos sus gastos, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, la mamá está en casa, la luz es la que ya gastaría normal, todo es lo que ya gastaría normal. Exacto. Pues muy bien, Mili, no sé si quieres contar algo más a la audiencia, algo que me haya dejado, alguna pregunta. Yo creo que hemos hablado de todo. No, yo creo que sí, si nos quieren conocer más, bueno, pues que entren en nuestra web, mamisdigitales.org y nuestras redes sociales, mamisdigitales, en todas partes. Perfecto. Pues ha sido un placer, Billy, y estoy encantada de tenerte aquí. Justamente hoy, que no lo estamos grabando, o sea, no es el día en que va a salir, este va a salir el día 8, que es el día de la mujer, y por eso era la ocasión, creía, para traer a una mujer como Billy, que nos cuente que es Mamis Digitales, y cómo funciona la conciliación de estas mamis con su vida profesional y su vida familiar. Así que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Os ha sido mucha suerte, pero no la necesitáis, Mamis Digitales, que seguro que será un proyecto que irá avanzando muy rápido, seguro. Muchas gracias, y bueno, felicitar a todas las mujeres por este día. Por este día tan especial. Y que sigamos siendo unidas y fuertes. Exacto. Gracias, Billy. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.